Lo peor que te hizo ella. Claro, lo peor que... El primer día que te empezó, digamos, a boicotear, a frenar, me dice que eras difícil de domar. ¿Por qué? Dice... Porque me causa gracia que dice... No, con aire, sigo con aire. Pero si no, que era un animal difícil de domar me quedó. Como que eras muy rebeldón. Mirá, si hubiera sido un animal difícil de domar, me hubieran pegado con el látigo y me hubiera encantado. Te voy a dar un ejemplo para que te des una idea de cómo era la situación. A ver, dígame. Cuando termino de hacer mañanas infernales, voy a Telefer, a hacer otra nueva temporada de la Liga. Me invitan al programa de Vero Lozano y Leo Montero, que competía con Mañanas Infernales. Y me pregunta Vero al aire, Ronnie, ¿qué se decía de nosotros en ese programa? Y yo le digo, Vero, ¿qué querés que te diga si no me dirigían la palabra? No me dirigían la palabra. ¿Cómo lo haces en plural, Ronnie? Y el problema es con el destino país o con todos. Todo el grupo. Andrea Stivel sabía de que Jorge te había elegido. Digo, ¿de qué lado estaba? ¿Por qué permitía esto si es que pasaba? ¿Y si no le daba por la cucaracha? Nos falta una patria. Andrea, lo que... No, lo que pasa es que Andrea también no estaba siempre. Y hay que entender que es una mina que acaba de perder el marido, que estuvo enfermo. ¿Y quién era el productor que decía que se calle ese boludo? Por cucaracha. No sé, lo que puedo decirte es que cuando terminó la temporada, un productor muy importante del programa vino y me dijo, Ronnie, realmente lamento mucho todo lo que pasó porque yo te podría haber ayudado. Te pido por favor que me disculpes. Ronnie, cuando se le pregunta a Ernestina por esta situación de que no te dejaban hablar, como vos estás contando ahora, que te decían por la cucaracha que te callaras, ella dice, lo hacíamos para cuidarte. ¿En qué tenían que cuidarte? No sé. Decime vos. ¿Vos te parece que a mí hay que cuidarme mucho, que no me sé cuidar? No, al contrario, me parece que tienen que darte la libertad para que te puedas expresar. Es que es exactamente lo que yo le decía ayer a él. Le digo, si vos querés que una persona crezca en un programa, tenés que abrirle el juego. Claro. No cerrárselo. Ronnie, vos... Por ejemplo, hubo una nota que se hizo... Sí, sí, te escucho. Seguí, 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 no, seguí, después te pregunto. Tranquilo. Contanos. Una nota que se hizo. No, pregunten, pregunten. No, no, no. Contá, no. ¿Vamos a conocer cualquier tipo de ropa? No, contá las anécdotas que... Contá las anécdotas que son los... Contá las anécdotas que son los... Está para que quede mucho mejor, para que quede claro. Contando. Mirá cómo sería... O sea, no es verdad que todo el mundo me hacía bullying porque, por ejemplo, me llevaba muy bien con Recondo, porque como no entiendo mucho de fútbol, era buenísimo hacer un juego y un pandán con alguien que sabe mucho y no sabe mucho. Me llevaba bien con el bicho, con Luciana Huérrique, tenía poca relación, y con... ¿cómo se llama? Con Jimena nos amábamos. Así que la situación estaba bastante bien. O sea, terminaba... La gente de maquillaje, vestuario, todo, me cuidaba mucho. O sea, el problema era con ella. Terminaba el programa y me iba a llorar... ¿El problema era con ella? El problema principalmente era con ella. Ah. Exacto. Y mirá cómo será que en un momento dado decidí irme a hacer notas a la calle con tal de no estar en el piso. ¿Vos eras amigo de ella antes de empezar a trabajar en Mañanas Infernales? Súper, súper, súper amigos. Hacíamos todos los eventos juntos, currábamos juntos. Entonces, se dio vuelta. O sea, se dio vuelta, se convirtió en una persona completamente desconocida. Pero no llegaste a hablarlo vos, Ronnie, con ella. A ver, cuando ella empieza a tener... Varias veces. ¿Y qué te decía? ¿Cuál era la respuesta? Que ella quería que yo aprenda. Las respuestas estas que te da alguien. Pero le digo, pero si vos no me dejás lugar, yo no voy a poder aprender. Y vos en la nota con Ángel... Déjame meter la pata. Obvio, seguro. Vos en la nota con Ángel dijiste que ella no pasaba un buen momento. ¿El buen momento tenía que ver con lo de Jorge o tenía que ver con otras cosas? Yo creo que ella no pasaba un buen momento personal, principalmente por lo de Jorge. Porque ella dice que Jorge era su mejor amigo. Yo creo que ella tenía más que una relación de amistad, una relación casi padre-hija. Porque, sin lugar a dudas, ella era un producto de Jorge. Jorge es el que le dice a Bernassi que la ponga a Ernestina cuando Bernassi lo va a tener a su hijo. Y Bernassi se quiere quedar con el programa de Ernestina. Y Ernestina se quiere quedar con el programa de Bernassi. Ah, por la zona competencia. ¿Ves que era problemática? ¿Ves que era problemática? No, estábamos repasando un poquito acá. Que decíamos que tanto vos como Ernestina no son de generar muchos quilombo, pero acá estábamos. Ronnie, Ronnie no es de generar. Claro, ninguno de los dos en realidad. Pero bueno, acá Tauro me recordaba el de Bernassi que no me acordaba. Pero lo veis siempre de Bernassi con la negra Bernassi y Ernestina es una... Sí, sí, sí. Era un clásico. Big and dead is forever. ¿Ya tiene que quedar con tu programa? Escuchame, pero yo creo... ¿Sabés lo que creo, Ronnie? Perdón. De acuerdo a lo que contás y de acuerdo al sentimiento que ella tenía para con nuestro querido Ginzburg, que ella anhelaba lo que vos supuestamente ibas a tener. Ella quería ser como Jorge. No, es mujer. Es muy probable. Yo creo que es eso porque ella tenía una... Es muy probable. Era mucho peso en el programa, tenía mucho espiche, tenía mucha determinación y hablaba constantemente. La verdad que era una mina que en las mañanas la explotaba y yo creo que ella lo descolocó el hecho... Era genial. Claro, pero no, la descolocó el hecho de que él te buscara a vos para ocupar tal vez un papel que ella anhelaba. Pero lo respetaba y lo quería tanto que lo boicotea el tipo que elige el propio tipo que admira. Es raro. Perdón, la última vez... Antes de que viniera acá tuvo un escándalo con la mejor amiga porque se quedó con el novio. ¿Se quedó con el novio ella de la mejor amiga? Sí. El paparazzi salió, chicos. Somos Tauro la que lo está diciendo. Pero me acuerdo que tuve un escándalo porque acá lo tocamos ese tema. Dani, ¿te acordás vos? Sí, claro. Ronnie, quiero... Si podemos volver, estábamos hablando y vos dijiste en un momento que terminaba el programa y me iba a llorar. ¿Qué era lo que te hacía llorar? ¿Ibas a llorar por Ernestina Pais? No, la impotencia. Porque, ¿sabés qué? Yo estaba en un muy buen momento profesional. O sea, a mí me iba muy bien en Telefe y yo dejo todo. Es más, yo le digo a la gente de en ese momento cuatro cabezas, si me va bien en mañanas informales, soy Susana Jiménez. Claro. O sea, fue lo primero que... Te lo juro por Dios que sí. Porque realmente era un trampolín impresionante. Y sentí que te devaluaste. Haber dejado un programa. Sentí que te devaluaron, te desgastaron, o sea, que te destrataron. Moria, no volví a la tele. Moria, no volví a la tele. A los dos le dio pánic attack. A los dos le dio pánic attack. Porque ella cuando estuvo acá le dio pánic attack. No, si ella hizo... No, pero ella hizo con mucho éxito Caiga quien caiga también. Caiga quien caiga después. Es verdad. Bueno, no con mucho éxito. Es muy fuerte escucharlo decir a Ronnie que no volvió a la tele después de su paso por mañanas infernales. En realidad por ella. Es muy fuerte. Vos sentís que no volviste a trabajar en televisión por culpa de esa situación de Ernestina. Sí. No, no le pongo el nombre de Ernestina. Pero creo que es como cuando el que ve cuando se quema con leche ve la vaca y llora. ¿Entendés? Tuviste miedo. Pasa principalmente... Lo tengo a Javi con... Es la mano que mece la cuna. Tuve miedo. La verdad es que sí. No sabía qué enfrentarme. Hice la liga. Funcionó. Pero ya no supe qué hacer. Te desangelaste. O sea, se hizo brotar la inseguridad que tal vez vos venías de éxitos potentes como para una plataforma de lanzamiento que te coheteara. La te mandara allá a la luna y resulta que te mandó al subsuelo. Entonces venías de éxito. Exacto. Es como querer tirarte a la pileta y darte cuenta que no tiene agua. En el aire. Absolutamente. Ella también, Ronnie, dijo que, bueno, que te cuidaban, que trataban y que vos llegaste al programa como, digamos, como un cancherito que sabías hacer el programa y que ella, ellos hacía tres años, cinco años, no sé cuánto tiempo, que lo sabían hacer. ¿La escuchaste decir eso? 25. 25. 25. 25. Me muero. Pero qué pena que te haya... Escúchame. Están ahí, me conocen. Sí. No sé si te conocen, pero te conocen. No te conocemos bien. Te conocen. Escúchame una cosa, Ronnie, qué raro que te agarró. En ese momento a vos te agarró también este problemita que tuviste en la garganta, que lo somatizaste por ahí. Mirá, yo digo que es como mi vagina, tengo que estar hidratándola todo el tiempo. Está bien, te iba a preguntar, es agua. Nunca se quita. No, no, no. ¿Y qué tomás? Agua. Hay que tener siempre todo húmedo, mi amor, menos las casas. Exacto. Exacto. Agua tibia, todo el tiempo. Agua tibia, mirá. ¿Voy a utilizar eso? ¿Con qué le hidratas? Con agua tibia. Menos la casa que una baranda. Con agua tibia. Voy a utilizar lo de Moria. Vos lo vinculás con eso. Hay que tener todo hidratado. Lo que te pregunta Moria. No, no lo vinculo con eso. Pero bueno, te cortó un poco tu... O sea, te cortó esa cosa aspiracional, espectacular que estabas teniendo. Porque para que un hombre de semejante cantidad de medios, de semejante cantidad de... ¿Vos ya habías venido de España en ese momento? ¿Habías estado en España? Sí, sí. Pasándola muy bien. Yo vengo de España a hacer la liga. Por eso, yo me acuerdo cuando nos encontramos. Vengo de España a hacer la liga con la misma productora. Claro. Ronnie, ¿cuánto tiempo duró ese periodo de mañanas informales en el cual te hiciste cargo del programa junto a Ernestina? Todo un año, de marzo a diciembre. O sea, todo un año sufriendo esa situación. Lo que no le pudo decir a Ernestina, querido. Comiéndote esa incenpotencia, comiéndote esa angustia, ese dolor. Pará, ¿sabés qué? Exacto, pero pará, tengo que volver al aire. Bancame un segundo. Lo que te quiero decir es, ¿sabés qué fue lo que me pasó? Engordé 15 kilos. Tomaba Fernet con coca a las 10 de la mañana. Eso sí, escúchame, me están llamando, tengo que volver al aire. Claro, está en el aire. Gracias, mi amor, te queremos. Si me esperan, vuelvo en 10 minutos. Dale. Dale, está buenísimo. Te quiero, mi amor. Mi amor, no quiero. Sí, es muy divertido. Es una cosita. Es fuerte lo que...